Hola, ¿qué tal? Soy Gisuriel con un informe meteorológico especial. Damos estricto seguimiento a la evolución y trayectoria del huracán Beril que se desplaza en aguas del Atlántico. En las últimas horas ha encontrado esas condiciones favorables para intensificarse y ahora desplazarse como un huracán categoría 4. Ese rápido fortalecimiento de tormenta a categoría 4 lo ha hecho en menos de 24 horas. Así que estamos frente a un fenómeno atmosférico totalmente atípico y totalmente muy fortalecido, por lo que debemos estar muy atentos en la región del Caribe, sobre todo las Antillas Menores, porque ya en las próximas 12 horas estará provocando sus efectos como categoría 4 vientos de 220 kilómetros por hora, moviéndose hacia el oeste y posteriormente hacia el oeste noroeste. Vemos que el campo nuboso es muy amplio. Estamos viendo cómo ya desarrolló este domingo un ojo después de haber alcanzado categoría 2. Y ahora, al desplazarse como categoría 4, el ojo se va definiendo más todavía. Hay dos bandas nubosas importantes. Esta banda ubicada al norte y noroeste, prácticamente delante del centro, que está alimentando esta circulación ciclónica. Pero vemos otra nubosidad al sur del centro de Beril. Y en República Dominicana vamos a estar atentos, sobre todo, y en Puerto Rico, a esta banda nubosa que está ubicada al norte del centro. Pero, mucha atención, aquí vemos cómo se están conectando a través de la atmósfera este otro fenómeno, un disturbio, que podría ya convertirse en una depresión tropical durante las próximas 24 a 48 horas. Este sistema podría convertirse en la tormenta Cris antes de llegar a las Antillas Menores esta semana. Y los dos fenómenos estarán avanzando hacia el Mar Caribe y así desplazarse muy cerca de nuestra región. Por el momento, estamos dando seguimiento estricto al poderoso huracán Beril, el primero en fortalecerse en toda la historia del Atlántico como un huracán intenso al este de las Antillas Menores en el mes de junio. Así que entra a los libros históricos como un huracán totalmente fuera de lugar, fuera de récord. Mucha atención porque veremos cómo estaría generando marejada ciclónica al sur de República Dominicana, también al sur de Puerto Rico, manteniendo esas mismas condiciones marinas muy peligrosas con olas de hasta 14 pies de altura y de manera especial desde Punta Cana hasta Pedernales, aportando ese mar extremadamente agitado, rompientes de hasta 18 pies de altura. Esta misma nubosidad estará cubriendo gran parte de República Dominicana en la medida que Beril siga moviéndose hacia el oeste de nuestra región y por eso tendremos el aporte indirecto en el territorio nacional de precipitaciones entre moderadas y fuertes en gran parte del país, torrenciales en ocasiones en algunas localidades del litoral caribeño y de la cordillera central con posibles acumulados entre 100 a 200 milímetros. Esos serán los tres factores que estarán incidiendo en la región del Caribe durante los próximos días con el huracán Beril. Pero atentos porque detrás vendrá Cris y es muy probable que ya para el jueves ese fenómeno atmosférico, jueves y viernes, se ubique muy cerca al sur de República Dominicana. Vamos a ver la trayectoria de Beril para ver cómo estará transitando ya en el resto de esta noche y durante las próximas 24 horas poderoso huracán categoría 4 acercándose a las Antillas Menores y más adelante a partir del martes en la madrugada moviéndose al sur del Canal de la Mona durante el mediodía al sur de Santo Domingo y en la noche del martes al sur de la península de Barahona. Así que vamos a estar muy pendientes de esta trayectoria y de la evolución de este sistema meteorológico cuando ya transiten aguas del Mar Caribe que de hecho tiene temperaturas muy calientes y así podría este fenómeno mantener esa amplitud para incidir indirectamente en República Dominicana. Ya estamos en cobertura para ver los detalles de este fenómeno atmosférico y así prever los posibles efectos que tendrá en República Dominicana.